¿Qué tal amigos? Soy Mariel Bernaza y hoy indagaremos acerca de las percepciones de la cultura, espectáculo, arte. Bienvenidos Oxymoron. Mala Hierba es un colectivo que tiene alrededor de 35 años de trayectoria, con sede en Quito, Ecuador. Santiago Villasís nos contará acerca de qué lo trajo aquí a Bolivia y también nos hablará sobre el desarrollo utópico de las artes creativas y escénicas. Bueno, a mí Bolivia siempre ha sido un país como mítico y muy querido por gente amiga que vive acá, pero vine principalmente para dar unos talleres y conocer Bolivia porque la gente, los artistas, los amigos, los intelectuales me han hablado maravillas de este país y hay una cuestión de afecto también ahí que es muy entrañable para mí y estoy muy feliz de estar aquí. El encuentro es para dar un taller principalmente sobre estrategias de puesta en escena y construcción de la mirada en las puestas en escena y mi intención es dar un taller ahí durante cinco días con la gente de teatro y poder compartir lo que hace el grupo Mala Hierba en sus puestas en escena y ver cómo se interrelaciona una mirada personal con una puesta en escena grupal. Eso es principalmente. Yo creo que el arte no tiene, en general no te enseña cuestiones, herramientas específicas como podría ser en la escuela o en la universidad. El arte te enseña a mirar al otro y a comprender al otro y acercarte a lo que es distinto a ti. Yo creo que eso hace Mala Hierba. Es decir, cuando nosotros decimos a nuestros alumnos que tenemos una pequeña escuela ahí en Quito, les decimos que ellos no entran a una escuela de teatro, entran a vivir una experiencia con nosotros porque nuestra escuela es muy pequeña, es hasta cierto punto precaria, pero creemos que en el arte la técnica no es lo más importante. La técnica, como podría ser en el cine, la foto de las cámaras, la técnica actoral está en un segundo plano, son los temas y cómo uno se acerca a esos temas y se confronta con el otro y comparte con el otro. Eso es lo principal en el teatro. Y creo que es un tipo de enseñanza que es no evanescente, pero sí es muy fina, muy fina, difícil de captar. Porque a veces, como en todo en esta contemporaneidad, se trata de dar resultados, resultados inmediatos. Y es un poco ir contra eso. Hay que ir a una singularidad de los discursos, buscar el encuentro con los otros, no buscar el resultado inmediato, quizá encontrarse con el conflicto inmediato y tratar ese conflicto. ¡Arman! ¿Has visto a Arman? ¡Es genial! Mira, 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 puse los zapatos por favor, agáchate un poquito. ¡Pero con la lechufina! La próxima vez te doy con la mesa y todo te doy. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando del cineante y me sabes como una mierda de películas? ¡No es una mierda! ¡Es buen nada! ¿Es una mierda de películas? El cine estaba lleno y todos aplaudían. Sí, porque va a tener que aplaudir cualquier tontería, por eso. Además, tú eres una pinche de cocina. Y la pinche de cocina va a tener que saber el cineante. ¿Para qué? Estamos hablando de desestructuraciones finas y posibilidades de encuentros, aunque sean fallidos, pero que no impositivos de ni una parte ni de otra. Es decir, expresar ideas y empezar que haya ese choque intercultural que puede generar espacios de encuentro y espacios de desencuentro sin generar, generando alternativas para que se diga lo que se tenga que decir de parte y parte, pero no obteniendo... Lo ideal del teatro es que genera paradojas, no quiere crear binariedades que son falsas y que generan ganadores y perdedores. Antes, la singularidad, uno podía ver sus singularidades con más claridad, porque había un sentido de aislamiento. Una cultura no tenía tanto encuentro con otra cultura. En cambio, ahora, como estamos con el Internet, tenemos mucha información. Es mucho más difícil tener momentos de soledad para consolidar nuestros pensamientos, nuestras culturas, nuestros rituales. Entran en un proceso de mestizaje salvaje, por decirlo de alguna manera, en que ya se mezcla y es mucho más difícil. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Además, exigen resultados para ayer, ¿cierto? En vez de para mañana, ya debía ser ayer. Y eso es una dinámica que es muy difícil de controlar y a la que hay que acostumbrarse. Porque hablar de una identidad, que estamos afianzando nuestra identidad, me parece discutible, porque ya está mezclada con otras identidades. Esta es una investigación que Guillermo Diego realizó durante cinco años en torno al cuerpo, el arte, la violencia y el duelo. El arte debe ser como una trinchera para lo subalterno. Y lo subalterno nunca se encuentra en los teatros oficiales, hablándolo, o cuando un cineasta tiene todos los medios. Porque siempre es absorbido por los sistemas oficiales. Entonces, creo que siempre hay que pensar con esa lógica. Hay que dar facilidades, posibilidades, pero sin que se aísle de los grupos subalternos. El grupo Mala Hierba no teníamos espacio y nos mandaban de cada espacio, porque decían que éramos artistas, buenos, etc. Uno de los espacios más... Nosotros ensayamos en piscinas vacías, en un pasillo de emergencia de la Casa de la Cultura. Y eso generó... Esas dificultades generaron el trabajo. El ejemplo... Y la estética. Porque nos hizo moldeables adaptarnos, adquirir técnicas específicas para moldearnos. En cambio, si le das al artista todo... Yo quiero que cuando ya esté consolidado se le dé todo. Pero al principio tiene que empezar a resolver los problemas con lo que hay. Porque si no, se convierte en un arte aburguesado. Y el arte aburguesado solo habla de cosas que no tienen ya importancia. O sea, así de simple es. Entonces, no... Debe haber una actitud como de guerrilla ahí. Para acercarse al ejemplo que tú me pusiste. Si no... Puede que no haya... Solo tengo una luz. Pero si la actriz tiene un tema muy fuerte y una consolidación actoral fuerte... Yo me acuerdo muy claramente que se le apagó toda la estructura escénica porque se fue la luz en la ciudad y resolvió con una vela y no se sintió. Porque es ella. El tema está en ella y la resolución está en ella. Entonces, eso es más importante porque si no... Si no se volvería predecible. Y siempre iríamos a ver lo mismo. Entonces, me parece que eso es más importante. ¿Usted cómo puede escuchar una conversación que se sucede a 20 metros de nuestra casa? Porque yo leo los labios. No estoy escuchando. Estoy leíme a los... Tú sabes que yo soy abogada y que los abogados leen con los labios. Entonces, te voy a decir una cosa, ¿eh? Estos vecinos, estos cocineros, hablan muy raro. Es que la casa es rara. Ajá. ¿Conoce usted lo que es la suspensión? A continuación, Mauricio Ayaviri nos contará del mega festival y acerca del colectivo de tatuadores de La Paz. Escuchemos. Este encuentro es una exposición de arte organizada por tatuadores donde queremos mostrar diseños propios de cada estudio, de cada artista. Queremos publicitar los estudios establecidos ya en La Paz. Queremos informar a la gente sobre todo lo que es el arte del tatuaje y todo lo que tiene que saber antes, después y cuándo se va a tatuar, ¿no? Básicamente, el objetivo es ese, ¿no? Informar más a la gente y mostrar más el tatuaje aquí en La Paz. Claro, es muy importante, ¿no? Es muy importante que las personas sepan que en La Paz existen lugares donde puedes ir y que tienen las condiciones, tienen el material, tienen la capacidad para hacerte un tatuaje con todas las normas, ¿no? De bioseguridad, básicamente. Entonces, es lo que queremos, es informarles, ¿no? Que cuando decidan hacerse un tatuaje, antes se informen, conozcan, vean, charlen con el artista, vean sus trabajos y cuando decidan tatuarse, o sea, cuando se van a tatuar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer y los cuidados posteriores, ¿no? Entonces, es importante. Este festival es este sábado 26 en el Parque Urbano Central. Es una muestra artística colectiva de varios tatuadores y además varias tribus urbanas y colectivos de artistas, ¿no? Urbano. Bueno, las suspensiones son, se podrían decir rituales, ¿no? En los cuales son puestos ganchos en la persona para suspenderla. Ahora, obviamente, esto se hace en exposiciones bajo medidas de bioseguridad igual y normas de seguridad igual, ¿no? Que se cumplen para que las personas que se suspendan no corra ningún peligro. Pero básicamente creo que es una sensación personal, es una sensación, es una experiencia personal y diferente para todos, ¿no? Para todas las personas que deciden suspenderse. Entonces, ahora tienen la oportunidad en este festival, las personas que quieran suspenderse van a poder hacerlo, ¿no? Creo que todos los artistas tatuadores tratan de relacionarse con la persona que se va a tatuar, conversar, interactuar un poco para poder entender la idea que ellos tienen y poder plasmarla en un papel, en un dibujo, en un diseño. Existen personas que vienen con diseños establecidos o personas que vienen con ideas, quieren que les haga el diseño. Esto es algo un tanto complejo, pero básicamente el interactuar con el cliente, el hablar, es lo que te lleva a poder plasmar esa idea, esa sensación, esa experiencia en un dibujo, ¿no? Lo que el cliente quiere. El Teatro Negro tiene origen en la antigua China. Roberto Nanetti nos contará acerca de cómo ha sido la adaptación de esta técnica a la cosmovisión andina. También nos contará acerca de su proyecto Semillero de Culturas, que apuesta por el arte, la cultura, la educación, en los municipios alejados del eje troncal del país. Bueno, el Teatro Negro Andino nace el 2013 en la ciudad de La Paz, pensando proponer espectáculos familiares, espectáculos para que puedan disfrutar especialmente gente de escasos recursos que no tenga oportunidad de adquirir arte, de poder apreciar, y especialmente en querer incentivar la creatividad en los más pequeños. Teatro Negro Andino está pensando también en utilizar la técnica del Teatro Negro, que es una técnica milenaria china, pero nosotros queremos incentivar también la cultura andina. Es por eso que ponemos personajes principales como el Cusillo, también hojas de coca, y también está obviamente nuestros huipalas, nuestros ponchos, nuestros aguayos, y toda la musicalización, por supuesto que también usamos el charango de fondo, la quena, las zampoñas, y todo lo que corresponde a nuestros instrumentos del folclore boliviano. Por eso el toque andino. La cultura más que nada es un medio para poder educar. El teatro más que nada es una herramienta de educación. Si bien puede ser entretenimiento, o puede ser a través del juego lúdico, o de dinámicas que uno puede aprender, o también puede apreciar las obras de una manera distinta, es decir, cuando uno tiene tiempo libre, cuando uno está con ganas de desestresarse, lo puede optar. Pero más allá, aquellas personas que crean cultura en cualquier ámbito, va más que nada por el ámbito educativo. Importante, nosotros queremos trabajar dentro de la cosmovisión andina, también es en la educación del suma camaña, el poder ser complementarios, el poder también educar a través de la educación viva, es decir, de la experiencia viva. Uno puede comunicarse con sus compañeros de distintas maneras, pero en el teatro negro andino puedes aprender a ser complementario, no competitivo. Puedes aprender a que el trabajo en equipo trae buenos resultados, y cuando uno busca el individualismo, no va a poder conseguir un buen producto al final. Es importante poder, por eso, llegar a la gente para que puedan aprender también que la educación es necesaria en los niños, en los jóvenes, en los adultos, y que el teatro es una herramienta para llevarles esa educación. Y especialmente, ¿en qué temas? En el respeto, la educación del medio ambiente, el cuidado y el fomento justamente del respeto entre las personas, el no hacer el bullying, el no discriminar, el aceptarnos entre unos y otros. Bien, estamos ya hace unas dos semanas instalados en el municipio de Coroico, el primer municipio turístico de los Yungas, con tres misiones específicas. La primera es poder sembrar educación alternativa, especialmente a niños y jóvenes de allá, que no tengan la oportunidad de hacer arte, que no tengan la oportunidad de adquirir conocimientos de la cultura en general, ni nuestra ni extranjera. Entonces, es importante que puedan adquirir conocimientos. La educación alternativa, a través del herramienta del teatro, es nuestra primera misión. Nuestra segunda misión, también es importante resaltarla, es el poder llevar cultura donde no existía antes. En Coroico no había un elenco profesional que se dedique a hacer obras en su municipio, para su gente, y tampoco que después salga a representarlos en el país o también fuera de allá. Es importante eso, sembrar cultura donde antes no existía. De esa manera llevamos educación, llevamos felicidad, llevamos momentos mágicos a la familia coroiqueña. Y nuestra tercera misión, es también, por supuesto, focalizarse, más allá, en lo que es el turismo. Más allá de lo que existe, en lo hermoso que es Coroico, en los paisajes, en los deportes de aventura. También es que el extranjero pueda llegar a Coroico, y como un municipio turístico, también pueda observar una obra cultural nuestra, hecha por bolivianos, pero también hecha para gente que venga de cualquier parte del mundo. El Teatro Negro Andino Seminero de Culturas es el primer proyecto que nosotros estamos llevando a cabo para tratar de llevar un centro cultural donde no existía. Después nosotros queremos exponer justamente estas obras más allá de nuestras fronteras. Esa es nuestra misión, esa es nuestra meta, y estamos buscando justamente tratar de exponer la cultura boliviana, porque creemos que tenemos el talento suficiente para no estar copiando el resto, sino para proponer también una iniciativa nueva. Esa iniciativa viene a llamarse Teatro Negro Andino. Teatro Negro Andino Seminero de Culturas Hay herramientas de las que ya se utilizan distintos programas, aparte de los que ya están establecidos a nivel cultural y de turismo, para exponernos delante de los turistas que lleguen, pero también poder exponer este producto afuera. Es importante considerar yo creo que herramientas educativas, herramientas alternativas, y también herramientas que sean, por ejemplo, universales. Una opción es el Teatro Negro Andino, porque justamente que usamos nosotros, el idioma no verbal. Esto permite prácticamente que muchas personas que vengan de Japón, de Estados Unidos, de Europa en sí, o de la misma Sudamérica, puedan entender. Pero también puedan entender aquellas personas que lo han traducido al inglés, porque estamos buscando objetivamente el público del turista, así que vamos a traducir muchas de las obras al inglés. Pero, ¿qué pasa si tenemos que entrar a nuestra propia tierra y demás? Le vamos a incentivar en temas de traducción a la Aymara, traducción al Quechua, si es necesario, porque queremos ser versátiles. Entonces, una herramienta también que tienen que buscar es que sea versátil. Es por eso que el Teatro Negro Andino es una muy buena opción para mostrar esto de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestro arte, no solamente aquí, sino más allá. Es una importante gestora cultural de su natal, Brasil. Considera que es necesario llevar la cultura a los espacios políticos para generar integración a nivel latinoamericano. Fundadora de Radar Cultural, Solange Borelli. A mi formación académica inicióse lá atrás, en un curso de educación física, porque lidiaba con movimiento. En seguida, mi formación fue para danza. Fiz mestrado en danza, en la Unicamp. Y, aos pocos, fui me especializando en gestión cultural, en producción cultural, que es lo que más me involucro actualmente. ¿Qué es lo que más me involucro actualmente se involucro a la Unicamp? ¿Qué es lo que más me involucro a la Unicamp? No Brasil, yo participo organizando festivales, me involucro en una movilización política, cultural de los artistas, de la danza en Brasil, y más específicamente en São Paulo, que es donde yo moro, y también participando de estos encuentros regionales, internacionales, donde podemos intercambiar ideas, pensamientos, en fin, agregar otros parceiros en esta gran historia, en esta gran construcción de la cultura y de la arte, especialmente de la danza, pero envolviendo otras lenguajes también, principalmente en América Latina. Conradar Cultural es una empresa que fue creada hace 7, 8 años, y agencia artistas y compañías de danza, organiza la producción de este artista y de esta compañía o de este colectivo. Trata de todas las cuestiones administrativas y artísticas también, para que cuando la obra for para el palco, el artista, el director, el creador, los intércitos, no tenga ninguna preocupación. Entonces, los bastidores de la escena, se quedan por cuenta de la Radar Cultural, que es una empresa de producción, de producción artística. Ella fue creada hace 7, 8 años, porque tenemos mucho envolvimiento con las compañías, también nos percebemos que los artistas se quedan muy involucrados con inúmeras actividades, no solo de creación, y cuando tenemos que poner estos trabajos en escena, algunas cosas, a veces, las cuestiones técnicas, las cuestiones cínicas, las se pierden, porque el artista, lógico, está más envolvido con la obra. Entonces, la Radar Cultural, tiene esta función de organizar, de proteger la obra, de dejar el artista a la voluntad para se colocar en el palco y hacer lo que tiene que hacer. Lido, inclusive, con la relación con el público, que es una cosa muy importante. Yo creo que toda obra de arte tiene una función política, ya parto de este principio. El artista es un agente político. Yo participo, muchas veces, de festivales, de encuentros, que son subsidiados, financiados, en muchas condiciones financieras, pero es importante participar también. Para mí, especialmente, me interesan otros tipos de festivales. Festivales donde la cuestión principal es como que el artista se coloca frente a esta efervescencia política y social que vivimos hoy. Es eso que me interesa. Muchas veces, los festivales que tienen subvención de empresas, o mismo de un ministro, un ministro de cultura, en fin, no damos mucho espacio para este tipo de discusión. Yo no tengo tanta libertad. Y yo entiendo que lo que provoca, lo que puede ser más provocante en cuanto a evolución artística, es cuando usted tiene esa libertad para poder hablar, para poder pensar, para poder discutir, para poder se expor, para poder hablar de su obra en ambientes que propiciam esto, que facilitan esto. Participar de Danzeneca es una situación, es un momento muy especial, porque esta historia viene siendo construida en el corazón de cada uno de nosotros aquí, y gestores en el corazón de Silvia, en el corazón de otros gestores que están aquí también, que son artistas. Y lo que acontece aquí es una confluencia de desejos. De cierto que estos desejos ya pulsaban en nosotros. Entonces aquí es una confluencia. Enquanto yo organizé un encuentro que se llama Danza Deriva en São Paulo, que tiene su tercera edición este año, y a medida que me encuentro con una persona que también tiene ese desejo, con las características locales, que también tiene esa bandera, esa ideología, esa idea de la arte latinoamericana, del pueblo latinoamericano, lo que tenemos para decir, y encuentro también con las personas de Costa Rica, con los artistas y de Colombia, son encuentros que ya sucedieron año pasado en São Paulo, y yo los encuentro aquí, me emociona, y me da la certeza, la convicción, de que tenemos mucha cosa para hacer, mucho. Estamos en la quarta edición de Danzenica, y yo estoy aquí a dos meses realizando la tercera edición de Danza Deriva, y yo vejo un camino inmenso, largo pela frente, pero muy frutífero, porque nos comunicamos, existe una confluencia de desejos de que la arte puede de facto modificar el estado de las cosas, nos acreditamos en eso. A danza es una lenguaje, es un instrumento apenas, pero la arte, la cultura es la única capaz de alterar el estado de las cosas, de nos tirar de ese estado tan complacente, tan complacente de ver las cosas, el jeito como las se colocan hoy en esta morbidez, en esta dureza como las se colocan. La arte te provoca, la te sensibiliza, la arte te humaniza inclusive, te hace ver nuevamente como artista, como humano. Artistas todos somos, algunos, en realidad, son aquellos que se utilizan de forma más potente, pero creo que estos encuentros y el Danzénica me dieron esta convicción, estoy cada vez más convicta de esto. Esto es importante, es rico, es muy rico. Esperamos que haya sido un espacio de reflexión para ustedes. Los esperamos en la próxima emisión de Oxymorón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!